Quiero que sepas una verdad hermosa Sobre el distrito, Ustú Apusahuara, está presente más hermosa que ayer En el alma de Aymaraes, en el corazón de Apurima Está hermosa mi tierra, Ustú Apusahuara, Ustú Apusahuara Pichihuamía, capital de distrito Es mi distrito, Ustú Apusahuara, está presente más hermosa que ayer En el alma de Aymaraes, en el corazón de Apurima Está hermosa mi tierra, Ustú Apusahuara Ustú Apusahuara Ustú Apusahuara Todos cantamos sonidos, como una sola familia Al distrito más querido, Ustú Apusahuara Apurima No nos falta nada, en nuestra tierra querida Ustú Apusahuara Tiene su riqueza Tiene su riqueza, tiene su tesoro No voy a olvidarme de mi tierra querida Ustú Apusahuara Ustú Apusahuara Tiene su morada en mi corazoncito No voy a olvidar No voy a olvidarme de mi tierra querida Ustú Apusahuara Laura Tiene su morada en mi corazoncito 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 Tiene su morada en mi cerumen Tiene su morada en mi corazonc Tiene su morada en mi corazon只有